Ahora que está sonando por donde quiera de motivar Ya me compré mis botas de sarticuda checando más Llega el fin de semana, vamos al party a cotorear Vienen muchas plebitas que las buscan a les gustentar Ahora que está sonando por donde quiera de motivar Ya me compré mis botas de sarticuda checando más Llega el fin de semana, vamos al party a cotorear Vienen muchas plebitas que las buscan a les gustentar Echa la tierra calina, dice Ya me volví en la mente, la música se ve de mi mente Aquí no hay pasado, solo hay presente Lo que aquí suena es mordido igual Dale friquito, dale que la plebada, baila que baile Dale friquito, dale que el motrival no hay quien lo pare Dale friquito, dale que la plebada, baila que baile Dale friquito, dale que el motrival no hay quien lo pare Con familia Lobo, escucha esto, pues esto es tuyo Ahora que está sonando por donde quiera de motivar Ya me compré mis botas de sarticuda checando más Llega el fin de semana, vamos al party a cotorear Llega el muchacho que evita que las buscan a les gustentar Ahora que está sonando por donde quiera de motivar Ya me compré mis botas de sarticuda checando más Llega el fin de semana, vamos al party a cotorear Llega el muchacho que evita que las buscan a les gustentar Tierra, calia Dale friquito, dale friquito, dale friquito, dale Dale friquito, dale friquito, dale friquito Ya me volví la mente, la música se me tiene en mi mente Aquí no hay pasado, solo es presente, lo que aquí suena es por trival Dale friquito, dale que la plebada, baila que baile Dale friquito, dale que el norte y bala, baila que baile Dale friquito, dale que el norte y bala, baila que baile Dale friquito, dale que el norte y bala, baila que baile